En la definición del alto mando 2024 de la PDI a nivel nacional se confirmó por tercer año consecutivo a Germán Parra Murga en la jefatura regional de esta institución policial en el Maule. Además, fue ascendido al rango de prefecto inspector. El prefecto inspector Germán Parra ejerció en Talca la jefatura de la Brigada Investigadora de Robo Viro y luego fue designado jefe provincial en Cauquenes para finalmente desempeñarse en el mando regional. Con este nuevo alto mando, el director general de la PDI, Sergio Muñoz, proyecta el trabajo profesional de sus integrantes frente a los nuevos desafíos del crimen organizado y los delitos de alta complejidad que enfrenta el país. Son 90 años de experiencia investigativa a disposición de Chile y una red de trabajo forjada por décadas con las mejores policías del mundo, sostiene el comunicado oficial. El crimen organizado transnacional, los delitos cibernéticos y el control migratorio son urgencia que hoy nos impone la realidad y frente a las cuales debemos responder con estrategias policiales eficientes e innovadoras a la altura de las circunstancias siempre de cara a la ciudadanía que bajo los controles internos más modernos estrictos, añade la nota de la PDI. El ministro de Hacienda Mario Marcel presentó un nuevo paquete de medidas que busca aminorar el sobreendeudamiento de las personas que se enviará al Congreso para su discusión. Uno de los objetivos de este proyecto de ley es que las personas puedan disminuir la carga financiera, es decir, la parte de su ingreso mensual que deben destinar al pago de sus cuotas. La medida busca crear el programa de garantías de apoyo al sobreendeudamiento que busca que las instituciones financieras puedan refinanciar la deuda de las personas que posean un alto nivel de endeudamiento, medido como relación deuda e ingreso. Se espera que dada la garantía estatal, las condiciones de pago de las deudas refinanciadas con la institución financiera sean más favorables a las de los créditos que sustituyan, generando así una reducción de la carga financiera mensual para personas naturales. Este es un programa al que podrá postular durante un año cumpliendo los siguientes requisitos. Que el total de la deuda sea 6 veces superior al total de los ingresos mensuales de la persona, sin considerar un crédito hipotecario, y 70 veces superior si se cuenta el hipotecario. Esta medida está dirigida a sectores de la población con ingresos mensuales brutos inferiores a 1.500.000 pesos, por lo que la estimación es de 75.957 personas podrían acceder a ella. La persona podría refinanciar hasta 160 UF de su deuda. La mora debe ser inferior a 90 días. El Estado garantizará el 50% de la deuda refinanciada por un plazo de 4 años. No podrán acceder a este programa aquellas personas inscritas en el registro nacional deudores de pensiones de alimento. Los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fueron todo un éxito más allá del gran nivel exhibido en las más de 30 disciplinas con representantes de 41 países. La masividad alcanzada lo llevó a ser considerado el evento deportivo más multitudinario que ha organizado el país en su historia. Además de la histórica cosecha de preseas para el país, fueron más de 1.300.000 personas las que asistieron a este mega evento, que tuvo sus principales concentraciones en atletismo, con la presencia de 279.000 personas, el fútbol, 250.000 asistentes y el voleibol piso, con 206.000 espectadores. De estos asistentes, más de 2.000 fueron estudiantes de la región del Maule, quienes gracias a un trabajo coordinado entre la Corporación Santiago 2023 y el MINDEP y el Instituto Nacional del Deporte pudieron ser parte de esta gran fiesta. Escuelas, colegios y liceos de ciudades como Talca, Curicó, Linares, Parral, Villa Alegre, Teno, Romeral, Curepto, Bichuquén, Molina y Rauco, entre otras, fueron beneficiadas con la gestión para conseguir asientos y disfrutar de los Juegos Panamericanos, recientemente finalizados. Gracias por ver el video.